...hasta, de 16 años, también muy joven, primer mundial, cuarta en el europeo de Ámsterdam. Doble en plancha de entrada. Ahí la pirueta doble, mortal, adelante agrupado. ¡Aplausos! 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 Justo la altura es el más bajo de todos, pero buen trabajo el de la francesa. Se puede encontrar con una buena nota de la única final en la que se ha metido. Muy bien, los entrenadores. ¡Gracias! ¡Gracias! 8,925, una nota de ejecución un poquitín más alta que los últimos ejercicios que hemos visto. Lo que pasa es que la dificultad es un poquitín más baja.